A ver, un momento ¿Por qué pongo tantísimos tweets al día, tío? Soy muy pesado, ¿eh? Este clip, este tal, 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 tal Aquí está Le sabemos a las medias de los pilotos De Fórmula 1, que es un tema que os gusta a todos Muchísimo, pero muchísimo No tiene ningún sentido lo que os gusta Y a mí cada año me da más pereza, que es una cosa que pasa a veces ¿No? Que a mí me dan pereza cosas que a vosotros os interesan Muchísimo, y yo tengo que Hacer como que me interesa a mí también Para estar en la onda y decir ¡Mírale! ¡Qué creador de contenido tan a la actualidad Tenemos aquí, ¿no? Hablando delante de nosotros Estamos por orden, por cierto De menor a mayor Así que, eh... Let's go to desarrollar Antes de nada Hay que ser muy tonto Y lo siento si alguien se toma esto como un ataque personal Pero hay que ser muy tonto Para darle la más mínima importancia En una conversación En un argumento entre dos personas De qué piloto nos parece mejor que otro Para darle validez a esto ¿Vale? Quiero decir Que aquí Me ponga Nicolás Latifi 70 Y tú pienses Que realmente tendría que tener 73 O 65 Da absolutamente igual Es un juego Es un videojuego Y han decidido poner estos números Una serie de desarrolladores del videojuego Con sus preferencias Y quizá, quien sabe Con alguna que otra presión No lo sabemos Ya está No tiene ninguna importancia No ha dejado de ser Eh... Para mí, por ejemplo El mejor piloto Kevin Magnussen En su carrera deportiva en Fórmula 1 Que Alexander Albon ¿Vale? Por tener un numerito menos Aquí ¿Vale? No ha dejado de serlo Ni Pierre Gasly nunca llega a ser Ni la mitad de bueno Que el mejor Ricky Ardo Porque tenga un punto menos Ahora Que se van a comentar aquí Porque es la única referencia numerológica Que tenemos de algo relacionado con la Fórmula 1 Por supuesto que me aspen Si no Pero insisto No se enfadéis por esto Por favor O sea, no se enfadéis Porque no da Para enfadarse O sea No da De verdad que no da Yo no estoy enfadado Y si no estoy enfadado yo Si no estoy enfadado yo Ustedes tampoco Nicolás Latifi 70 Me parece justo Me parece justo Que queréis que os diga Nicolás Latifi 70 Que sea el que menos numerito tiene de la parrilla Me parece justo Este año sobre todo Por como lo ha empezado Quizá podría tener 69 68 Quizá Sin problema ¿Vale? Voy a hacer eso Voy a comentar cada media Y más o menos decir Que media le daría yo Por supuesto Esto es mucho más fácil hacerlo Sobre medias Que ya ha hecho otra persona En este caso Code Masters ¿Vale? Ojalá También os digo Ojalá el mayor problema De este videojuego Ahora mismo Fueran estas medias Que no lo es OneJuZu 70 de media Bueno Su primer año en Fórmula 1 Yo le daría incluso un poquito más Con lo que le hemos visto Porque la mayoría de abandonos De este año de OneJuZu Son provocados por fiabilidad de su coche Y ha tenido buenas actuaciones Entonces Yo quizá le daba ¿Qué te digo yo? Un 72 Por decir algo Mick Schumacher A mí esta ya es de las que me De las que me descuadran Pero lo entiendo Por el año pasado Lo entiendo Por el año pasado El año pasado Era una temporada Para decir Joder Cuánta diferencia Entre Mick Schumacher Y Nikita Mazepin Este chico Es buenísimo Y necesita un coche Este año Este año Teniendo al lado A este señor A Kevin Magnussen Para mí Darle este 77 Es ser demasiado optimista Yo lo hubiera dejado En un 74 O 75 ¿Vale? No me voy a meter Por cierto En los parámetros De si velocidad Ritmo tal Eh... Yo que sé 47 En andado de experiencia Aquí a OneJuZu Pues ya Yo que sé Lo de la experiencia No tiene mucho sentido ¿Vale? Porque hay pilotos Que deberían tener 100 Pero bueno Eh... Yo que sé Hay cosas que podemos hablar ¿No? Del Racecraft De la Wernstra No sé qué Pero me voy a centrar Un poquito más En la media general ¿Vale? Más que entrar por parámetros Porque si no No acabamos nunca A mí la media de Mick Schumacher Me parece inflado Lo que pasa es que entiendo Que es el hijo de Michael Schumacher Y eso vende mucho Vende mucho Y ojo Que creo que es un piloto bueno No creo que sea Un paquete Mick Schumacher Pero Con lo que está haciendo este año No da para ponerle un 77 Vaya Creo que ahí estaremos todos Más o menos De acuerdo Yuki Sonoda 78 Pues Este me parece justo Me parece bastante justo El año pasado No fue muy bueno Pero este año lo ha empezado bastante bien Yuki Sonoda Así que un 78 Me parece bastante Bastante justo ¿Por qué tiene Yuki Sonoda Con la misma experiencia En Fórmula 1 Un puntito menos de experiencia Que Mick Schumacher? Porque patatas Porque cosecha de patacas Mira que cosecha de patacas Tengo Pues ya está Eh Ya está Si es que ya está Es lo que hay Eh Esteban a Connie Stroll Bueno más o menos debutar una vez No Connie debutó un poco antes Da igual No tiene nada sentido Pero con se perdió la temporada Bueno da igual Stroll 80 Infladito Para mí Stroll No debería No debería llegar a 80 Para mí no debería llegar a 80 Y menos con su temporada El año pasado Y menos con esta La verdad Yo No le subiría a 80 Creo que el año pasado tuvo más De hecho me había dicho por el chat Que tuvo 83 El año pasado Me parece de Otros 78 Si quieres Pero bueno No me parece un escándalo O sea De la más desproporcionada de aquí Me parece de Mick Schumacher Que yo le bajaría por lo menos Dos o tres puntitos ¿Vale? Y luego Racecraft El 89 Que tiene El Ancestrol Que es más o menos el Racecraft Según explica Code Masters La capacidad de ganar posiciones En una carrera Y tal No sé qué Yo chico Este 89 No sé de dónde sale Como no salga Del gran premio de Azerbaiyán Del 2017 No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Eh O la de Alemania O la de Hockenheim Eh 18 19 ¿Cuál fue? Que Remoto también llegó al podio No lo sé Yo creo que no han sido Siguiciones tan constantes Como para darle tanto a Racecraft Pero ¿Qué sabré yo? Kevin Magnussen 81 Yo para mi Kevin Magnussen Lo siento mucho Podría tener perfectamente Un par de puntos más Y tener 83 Perfectamente No se los dan Porque es Kevin Magnussen Porque corre en Haas Y porque a quién le importa Pero Kevin Magnussen Yo esto lo dije en su momento Cuando Le echaron a Elia Grosjean de Haas Eh Hubo años En los que el Haas Era muy buen coche Y Kevin y Grosjean Quizá no estuvieron a la altura Pero en los últimos años de Haas Fue al revés La película Eran ellos los que no tenían Un coche a la altura Y Yo creo que Kevin Este año con lo que está haciendo Un 82 Un 83 Se lo podías dar perfectamente Pero Vale Alexander Albono 82 Me parece bien Me parece correcto No No tengo mucha queja Insisto O sea No voy a criticar Si a un piloto En lugar de un 82 Le da un 83 O un 81 ¿Vale? Cuando veas altos más grandes Los critico Daniel Ricciardo Bastante duro Bastante duro Este 83 Bastante cierto Viendo sus dos últimos años Pero bastante duro A la vez Porque Ricciardo era un piloto Que Para mi No debería bajar del 90 Pero es verdad Que lleva unos años Que No da para ponerle más de De 83 Por mucho que ganara en Monaco En Monza Perdón No da Para darle Para darle más Y es duro Y es jodido Porque Sabemos que es uno de los mejores De la parrilla Pero No está en esa versión Así que 83 Me parece Me parece justo Vaya Por ahora me parece justo Podría haber sido 85 Y no pasaría nada Por supuesto Que no pasaría nada Si le ponen 85 Pero 83 Un palito A Daniel Ricciardo Esteban Ocon 83 Yo quizá le da más Yo quizá Esteban Ocon Le podía subir A un 85 Un 86 Y si El año pasado Compitió a Fernando Durante una buena parte De la temporada Y no estuvo muy lejos Del todo Además ganó una carrera Y lo hizo bien Estuvo tirando mucho El carro de Alpine Cuando Alonso A ese principio de temporada No parecía estar tan bien Y este año Por el momento Con mucha suerte Por supuesto Porque Carrera por carrera Tú vas viendo el rendimiento Y Fernando está siendo mejor En muchas Pero está por delante Otra vez Y está sacando muchos puntos Yo creo que Esteban Ocon Es uno de los Que menos puntos Tiene ahora Y perfectamente Podría tener Pero 87 O sea A Ocon le pones Un 87 Y no me Y no me parecería Una sorpresa Un 87 Podría tener Perfectamente Mi pana Esteban Ocon Pero bueno Yo que sé Insisto Tampoco lo vas a ver locos A Warnes Tiene 76 Que es lo de la capacidad De evitar sanciones Tal Bueno En fin Tampoco he recorrido Muchas sanciones Esteban Ocon Especialmente De igual Es que no me va a entrar Los parámetros Porque no sé Qué criterios han seguido Supongo que ninguno Pierre Gasly 84 Me parece una puntuación justa Me parece Una puntuación justa 84 Bien Ahí tal Incluso si le dan 85 Tampoco te digo que no Así que 84 Bien No lo veo mal Sebastián Vete El 85 Después de su etapa En Ferrari Y sus últimos años Y el año pasado En Aston Martin Que estuvo bien No me parece mal 85 Sebastián Vete Podría tener 86 Podría tener 84 Depende cuánto quieras Tener en cuenta La leyenda de Sebastián Vete O cuánto quieras Tener en cuenta La situación actual Pero en 85 Me parece Correcto Podría ser ya digo 86 87 84 Pero el orden En este No lo veo No lo veo mal Sebastián Vete Sí señor 85 Me está gustando Esta versión de Sebastián Vete Este nuevo Sebastián Vete El de 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 Aston Martin A mí me está gustando Carlos Se hizo 87 Después del año pasado Que se marcó Me parece entendible Me parece una buena media Creo que la media Después de cómo acabó el año pasado Podría ser mayor Así que entiendo Que se la hayan bajado Por este inicio de año Lo entiendo Entiendo que Si Carlos Se empezó la temporada Hipotéticamente con un 90 Se lo bajen a 87 ¿Vale? Podría ser 88 Si queréis Pero tampoco le daría más Por lo que estamos viendo Este año de Carlos ¿Vale? La verdad Sinceramente Esto es para mí Algo que a mí Me hace pensar Que Valtteri Bottas Tiene en su casa Eh Vídeos De los desarrolladores Del videojuego Eh No sé si Haciendo algún tipo De actos ilegales Porque no tiene sentido El chantaje que debe sufrir Para que Valtteri Bottas Tenga 88 O sea Valtteri Bottas Tiene en su casa Vídeos sexuales Grabados De los dependientes De Codemasters De los desarrolladores De Codemasters Si no No me lo explico No me lo explico Esto es inexplicable No tiene ningún sentido Ya el año pasado Tenía 90 Y ahora tiene 88 Lo mantiene Después de El año pasado No estar ni cerca De la pelea de mundial Chicos Que no voy a decir Que a Bottas Tengas que darle Un 70 Por supuesto que no Pero Bottas Podía tener perfectamente Un 81 82 Y pa'lante 81 82 Y pa'lante Y lo está haciendo bien Este año en Alfa Romeo Por supuesto Pero 81 82 Y es que no se te queja nadie Pero ni en Finlandia Ni en Finlandia Para mí es O sea Para mí Fijaos lo que os digo Yo cambiaba las notas De Bottas y de Ocon A Ocon Le daba un 88 Aunque pueda sonar exagerado Y a Bottas Le daba un 83 De verdad O sea No No O un 87 Si queréis Pero chicos Esto no puede ser Esto es un disparate No tiene ningún sentido Lo de Bottas No lo entiendo Y me gusta Bottas O sea que Ya sabéis que yo siempre he dicho Que Bottas es un buen piloto Tal Que en la época de Mercedes Pues como no estaba a la altura No le veíamos competir Pero que Que no tío Que no puede ser 88 Valtteri Bottas Es una locura No puede ser 88 Porque es que 88 También Chico Pérez Chico Pérez Que el año pasado Fue de menos a más Al final acabó Fuerte la temporada Vale Ok Para mí el 88 de Pérez Es justo Pero no si lo tiene Bottas También O si Sainz tiene un 87 Vale Es lo que Es lo que me cabrea un poco ¿No? El 88 de Pérez Me parece justo Y aquí Fernando Alonso 89 Yo Sabéis que no peco de fanático En este canal No lo hago Sabéis que no hay nadie Más objetivo que yo En Europa Occidental Pero no entiendo En qué cabeza cabe No darle a Fernando Alonso Un 120 No lo entiendo No lo entiendo Soy incapaz Supongo que es un error Supongo que es un error Vale Que lo arreglarán Ahora en serio El 89 de Fernando Alonso No me parecería mal De no ser Porque aún no hemos leído La fila de arriba Podría ser un 90 Podría ser un 91 Habrá quien diga Que un 88 No me parecería mal De no ser Por los números Que se vienen ahora Vale De no ser Por los números Que se vienen ahora Es 89 No estaría mal Porque aquí viene la movida George Russell 90 Russell está siendo Para mí El hombre de la temporada Esto que vaya por delante Para mí Russell está siendo El hombre de la temporada Al nivel De Verstappen y de Leclerc Para mí Está siendo el hombre de la temporada Y si tienes en cuenta Esta temporada Russell Puede tener perfectamente 90 Puede tenerlos No me parece De los 5 de arriba No me parece Un disparate No me lo parece Vale Ahora Le podrías haber dado 88, 87 Y tampoco hubiera pasado nada Vale Porque estamos hablando De un piloto que Lo está haciendo muy bien Este año con Mercedes Está compitiendo a Hamilton Perfecto Pero chicos Llevamos 7 carreras 6, 7 carreras Esta temporada 8 Cuando se te maran las decisiones Para las medias del juego No sé si 6 o 7 Chico Cálmate Yo entiendo que es británico Yo entiendo que es británico Entiendo que el juego Está desarrollado por gente británica Y que ellos Les pondrá un poco el fanatismo ¿Vale? Y no pasa nada No es malo Pero chico Un 90 Russell Si vas a ponerle un 90 Russell A Fernando Alonso No te lo puedes dejar Un 89 No puedes Tienes que poner el 91 Tienes que poner el 91 Y el que para mí Está roto Y mira que Lando Norris Hizo un temporadón El año pasado Que eso es indiscutible Pero Lando Norris No tiene 90 Lando Norris No tiene 90 No lo tiene No lo tiene Ni de coño Lando Norris No tiene 90 Lando Norris No debería estar En esa primera fila Debería estar En esta segunda Lando Norris Debería estar Con un 86 Con un 87 Pero no con un 90 Y como el cuarto piloto De la parrilla A nivel de talento Porque Lando Norris Ha compartido Por ejemplo Equipos durante dos años Con este señor Con Carlos Sainz Y no le haga nada Entonces O me cambia Salonso Por Norris ¿Vale? Y me parecería Mucho 89 para Norris O esto no está bien Yo entiendo Que querían tener Los tres británicos En la primera fila ¿Vale? Uno de ellos Es indiscutible Que esté El otro Me parece entendible Creo que Norris No ha hecho tanto Como para merecer esto Yo creo que Russell Ha hecho más Para estar por delante De Norris En esta clasificación Digamos entre comillas Que Que Lando Norris La verdad Entonces no No estoy nada de acuerdo No estoy nada de acuerdo Y a partir de aquí Leclerc 92 Lo entiendo Después de su inicio De temporada Y tal Aunque el año pasado Perdiera contra Carlos Insisto Podría tener 91 Podría tener 90 No me parece un escándalo ¿Vale? Lewis Hamilton 94 Entendible Después del año pasado Totalmente entendible Leclerc Bien 92 me parece justo Hamilton 94 Totalmente entendible Aunque este año No esté empezándolo Especialmente bien El Lewis Hamilton Y el año pasado Nos dio un espectáculo Increíble Y se merece tener La misma cifra Y entiendo que nos han querido complicar A Hamilton Y a Max Verstappen Me parece justo Me parece Me parece justo Les mantienes con el mismo número Y ya está Y perfecto Justo Totalmente Totalmente justo Me sorprende un poco Lo de la awareness Tan bajo de Verstappen Y tan alto de Hamilton Cuando Hamilton Estuvo a punto de perderse Alguna carrera el año pasado Por acumulación de sanciones Pero bueno Por los puntos de la superlicencia Pero bueno En fin Ya está Es lo que hay No lo veo mal Ya digo En resumen rápido Fuera de lugar Lando Norris Le daba con mucho un 86 Alonso No lo veo fuera de lugar Pero Hay pilotos por encima Que no deberían estar Como él o Russell Botas 83 Y gracias Ocon Le subiría por lo menos 86 o 87 Y lo demás Mixumaker Igual te lo bajaba Dos o tres puntitos One Yuzu Igual le daba Un par de puntitos Te le ponía un 72 Estrón Le bajaba al 76 Y poco más La verdad Y Riquiardo Es que me parece justo Entonces Más o menos Esos serían mis cambios Bueno Insisto Es una tontería Como una catedral ¿Vale? Y esto es un mecanismo interno Que ha tenido el juego De codemaster siempre Para decidir Cómo corría la IA Lo que pasa es que Hace unos años Decidieron publicar Estas medias Y ganar visibilidad ¿Vale? Y es entendible Es una estrategia de marketing Muy fácil Consiguen que Por ejemplo yo Haga un modo vídeo Hablando de De esto Así que Bueno Pues ya está Aquí tiene las medias Me lo opináis Ahora por el chat Que penséis vosotros Y en comentarios En este vídeo De YouTube Que evidentemente Esto ha tenido Un poco De modo vídeo Como se han dado cuenta Por el chat Los más avispos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!